Amigos de Latin America Meetings TV, pues en esta mitad de semana de mayo, de la segunda semana de mayo, que ya estamos avanzando, pues seguimos en las conversaciones con líderes, con amigos, colegas, profesionales de la industria de eventos. Y en esta ocasión me acompaña otro de los componentes, creo que importantísimo y que cada vez ha tenido más peso en los eventos. Nos acompaña Rubén Cepeda de Central Talent, una empresa que se ha dedicado a manejar artistas, talentos, shows y espectáculos y que lo ha hecho muy bien y muy fuerte también para los eventos. Es un componente que yo creo que pocas veces hemos conversado muchos de los organizadores y sin embargo se usa mucho o se está usando mucho. Y también en estas épocas, pues qué más que también en la plataforma digital se pueda. Así que le doy la bienvenida a Rubén Cepeda, que nos puedas platicar. Rubén, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Pues cómo se ha, en tu experiencia y en tu trayectoria, cómo se ha mezclado, cómo se ha integrado el componente del talento, de la música, de los shows, de los artistas, en las convenciones, en los congresos, en los eventos corporativos, en los que tú ya también eres un gran conocido y tienes una gran experiencia. ¿Cómo podemos platicarle a los que nos ven, que son organizadores de eventos, tu componente y de qué forma esto también ha impulsado la creatividad en los eventos? Claro. Central Talent es una empresa que tiene 14 años. Nosotros tenemos toda la vida, nos hemos especializado solamente en eventos privados. y claramente lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos. Y yo creo que aquí lo importante es el proceso de recordación de la gente cuando hay un artista, un talento dentro o en el marco de una convención o un evento, y el proceso de recordación cuando no lo hay. Yo creo que esa es la gran razón por la cual las empresas invierten tanto dinero en talentos, que va desde shows o comediantes o magos o hasta conferencistas, hasta atractivo visual o conductores. o me ha tocado gente que nada más quiere llevar talentos para que cenen con ellos en las mismas mesas, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que se usa mucho que no, que nadie habla de eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es por el proceso de recordación. La gente, los asistentes conectan mucho más cuando hay una experiencia como esa. Una experiencia como esa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es básicamente la razón por la cual se invierte tanto dinero en esto. Perfecto. Y en tu experiencia, hablando, que seguramente hay muchos organizadores que han estado cerca de ti, pero en tu experiencia y para compartirla a muchos de ellos, ¿cuál es un proceso natural de acercamiento y cómo tú les empiezas a recomendar qué tipo de elemento o que también tú estás muy actualizado en qué show ahorita puede ser lo más innovador o un grupo que anime o como sea? ¿Cómo es ese proceso? Hay dos opciones. O una, llegan con una idea concreta, o sea, que encaje con el perfil de los asistentes o lo que quieren comunicar. Y entonces llegan con esta idea concreta y entonces nosotros los ayudamos a que suceda, ¿no? Los ayudamos en todo el proceso que a veces es muy, muy complicado porque las especificaciones técnicas y humanas de tener un VIP como ese en un evento que no necesariamente pertenece a la empresa, o sea, no es un director general ni nada, pero sí sigue siendo un VIP, ¿no? Sí es un tipo que, pues, es demasiado famoso, ¿no? O muchas empresas ya confían en nosotros y nos dicen, oye, ¿qué está de moda? ¿Qué se está usando? ¿Qué nos podría recomendar para que la gente pase un buen rato, no? Entonces depende mucho del perfil. Hay gente que nos dice, ¿queremos fiesta? Perfecto. Entonces tenemos este tipo de artistas que te pueden ayudar. O sea, nosotros queremos sentarnos a disfrutar, echar una copa o solamente escuchar música o solamente escuchar música instrumental. Y entonces nosotros tenemos un abanico ahí como de 1,300 talentos de los cuales recurrimos para ofrecerles a las empresas y a los organizadores de eventos, que es nosotros a lo que más le vendemos, ¿no? Ok. Y hablando de esto, en tu experiencia hoy, ¿cuáles serían las dos recomendaciones más trendy que has visto? Una para el tema digital, que ahorita, pues, lo estamos viviendo, que vemos que se mete la creatividad a que las empresas y los clientes no se frenen a no ofrecer un show en vivo. Ustedes pueden adaptarse muy bien a lo digital. Y una tendencia, cuando regresemos a la vida activa de los eventos en vivo, ¿cuál crees que hoy también ha sido una tendencia en grupo o en componente para los eventos en vivo? Mira, lo que yo sé es que ahorita el artista que más está vendiendo conferencias o webinars o cuestiones en línea son unos magos mexicanos que se llaman Joey Moy. Ellos dos justo ahorita en la pandemia sacaron una conferencia que es motivacional y lo que sé es que llevan, o sea, una cantidad brutal de conferencias vendidas, cosa que muchos otros artistas no han querido aprovechar o no pueden aprovechar, ¿no? Ellos se están vendiendo muchísimo. Los estandoperos también se están vendiendo mucho, pero el estandopero tiene el gran problema que como no hay interacción, las risas, o sea, es muy difícil generarlas cuando no hay, o sea, cuando no está conectado el público con risas, ¿no? Entonces, y lo musical, pues estás compitiendo con Spotify, ¿no? O sea, dirías, por ejemplo, ¿por qué voy a poner un concierto si estoy un click, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de conferencias como la de Joey Moy o los shows que son de comedia, pero no necesariamente estandoperos, sino que hay muchos más recursos. Andrea Zanetti, se me ocurre que es un concertista de piano que hace comedia. Cuando tienes todos estos recursos, es mucho más fácil hacer una transmisión en vivo vía internet. Y para después, ahorita lo que más está de moda son los grupos de covers. Matute abrió un camino tremendo que hoy en día, pues, se están tratando de llenar los zapatos un par de bandas que están haciendo espectáculos padrísimos. Se me ocurre Trendline, por ejemplo, que es una experiencia que también trae covers y tiene cosas de shows muy, muy grandes que están haciendo experiencias padrísimas para la gente y es de música de covers. Eso es lo que ahorita está más de moda, ¿no? Es Matute vino a romper como ese paradigma, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues, dos grandes propuestas, dos grandes ideas que nos presentas. Y, pues, ya como por último, para que nos compartas, pues, en tu experiencia, yo creo que hablando con algunos organizadores, a veces la percepción es que traer talento, traer VIPs, a lo mejor puede ser muy caro o no, pero creo que tú tienes más bien como ese termómetro, ¿no? Digo que seguramente hay para todos los presupuestos, pero es más fácil o es mejor sí acercarse con ustedes, desarrollarles la idea, o cómo crees tú que alguien pueda romper ese paradigma para que a sus clientes, a sus empresas que los contratan, les lleguen a ofrecer más tus servicios de talento artístico. Mira, es muy fácil, es, es, en muchos de los casos no es caro, es costoso, es distinto. O sea, lo que aporta un artista o una experiencia o un show a una conferencia o a una convención, pues, es muchísimo, ¿no? Es, como te digo, es el proceso de recordación, hace que todo sea mucho, mucho más fácil. Entonces, no es que sea caro, es costoso, y lo que hacemos nosotros en Central Talent es tratar de hacer que el proceso sea lo más simple posible. ¿A qué se refiere? ¿En qué me refiero con esto? Es tú me dices qué talento quieres o qué perfil quieres y nosotros nos encargamos de que todo sucede a simples. O sea, que no, que no te haya nada que puedas decir, híjole, esto fue una pesadez o es una complicación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones técnicas, de necesidades, de requerimientos, para que ustedes solo puedan disfrutar de su evento y no necesiten estar ahí o mandar gente o eso, ¿no? Y, en realidad, nuestro servicio no tiene un costo adicional. A mí los artistas me pagan una comisión por vender los shows. Entonces, pues, no hay razón por la cual no contratar una agencia como la nuestra. Perfecto. Pues, Rubén, te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que seguiremos nuestras conversaciones para hacer más cosas juntos. Y ahora que ya se pueda hacer también un evento en vivo, quizás también hacer un showcase para puros organizadores de eventos y que conozcan toda la plataforma que tienes, hacerles una experiencia. Pero, mientras tanto, pues, nos mantenemos en contacto contigo digitalmente, aprendiendo más de cómo meter talento a nuestros eventos. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ti. Y recordar que somos un equipo todos. Y todos estamos aquí para que la gente se entretenga y pase un buen rato y tengan experiencias que sean enriquecedoras. Entonces, nosotros eso hacemos, tratar de hacer equipo con toda la gente para que al final el que vaya a estar en el evento se la pase bomba. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa.